...de Estia Menorca, Adrián Méndez con la pelota, la deja para Dubio Queque, que hace... ...Adrián Méndez... ...Canasta... ...Jorge Jiménez... ...Garres Covington con la pelota... ...Adrián Méndez con la pelota, la deja para Urko Otegi, Adrián Méndez... ...Y Urko Otegi con... ...Xavi Hernández... ...Y Xavi Hernández... ...Garres Covington con la pelota... ...Y Xavi Hernández... ...Garres Covington... ...Triple de Garres Covington... ...Con Alberto Corbacho... ...Alberto Corbacho para Urko Otegi... ...Dubio Queque no, pero finalmente coge... ...Jorge Jiménez... ...que la deja para... ...Alberto Corbacho... ...Este para Dubio... ...Kevin con Javi Hernández... ...Y se lleva... ...Con la pelota... ...Buah... ...Como se fue... ...Javier Hernández... ...Jorge Jiménez en el triple... ...Triple de Jorge Jiménez... ...Gayon Bute... ...Con Adrián Méndez... ...Cuando quedan dos segundos... ...Alberto Corbacho con la pelota... ...Para Urko Otegi... ...Urko Otegi la deja... ...Para Adrián Méndez... ...Alberto Corbacho... ...Para Adrián Méndez... ...Cinco segundos... ...Y Dubio Queque... ...Que... ...Cinco segundos...